bueno en esta parte tenemos que ya encintamos la horma con cinta de mascarada y queda de esta forma entonces lo que vamos a hacer es dibujar el molde que queremos para obtener el patrón y posteriormente sacamos las piezas por individual de cada molde por ahora solamente vamos en este paso